Vamos con dos noticias de Leo Messi, la última exhibición de la pulga con la selección y la decisión de futuro que ha tomado. Empezamos por esto último. Lionel Messi ya hace tiempo está dentro de la lista de los mejores jugadores de todos los tiempos. Después de hacerse leyenda del FC Barcelona, el 7 veces ganador del Balón de Oro tuvo que decir adiós al Camp Nou durante el verano de 2021. Ante la imposibilidad de renovar su contrato con el Club Coulé por normativas de la Liga, terminó firmando con el PSG. El argentino acordó por dos temporadas con el vigente campeón de la Ligue 1. Lo obtiene puntualmente hasta el 30 de junio de 2023. Tras una irregular primera temporada en el PSG, el 30 ha comenzado de mejor manera el actual curso, aunque esto no ha hecho cambiar su idea de no prolongar su estancia en la capital francesa. Al menos esa es la información del periodista Marc Marvá de BTV. La información explica que el Barça no es la prioridad en este momento del jugador rosarino. En ese aspecto el atacante tiene en sus planes la Major League Soccer, MLS. En concreto el Inter de Miami del inglés David Beckham. Mientras en Estados Unidos y en Barcelona siguen a la espera de saber la decisión del jugador, Messi está concentrado en el Mundial de Qatar con la selección de Argentina, en la que será seguramente su última cita mundialista. El argentino ya explicó que es un año atípico porque está en Mundial entre medias, pero el objetivo principal del PSG, como todos los años, es poder optar a la Champions. Es una competición muy difícil de ganar porque no siempre la gana el mejor. Siempre se decide por pequeños detalles dejando saber que igual está comprometido con lograr el primer título en Europa del equipo francés. Por tanto, no querría saber nada de compartir vestuario Messi con Gerard Piqué. Vamos a hablar ahora del presente rabioso de la pulga y vamos a ver cómo de nuevo se ha vuelto a exhibir con la selección argentina. Se acaban los calificativos para Lionel Messi. El astro argentino sigue rompiendo registros y dejando boquiabierto a todo el mundo y eso que ante Jamaica no disputó ni los 90 minutos al completo. El 10 comenzó desde el banquillo, pero se vistió de corto para saltar en el minuto 55. Aunque le costó entrar en el partido al ex del FC Barcelona, nunca se le puede perder de vista a un futbolista de su calidad. El duelo entró en la recta final, pero Messi todavía no había dicho su última palabra. Tras una buena triangulación de todo el equipo, el capitán del albiceleste recibió de los Celso y tras controlar, soltó un zurdazo a la cepa del poste izquierdo para poner el 2-0. Pero Leo quería más, estaba sediento de goles. En una jugada individual, el astro argentino fue derribado en el frontal del área. El colegiado señaló la falta y el 10 se dispuso a firmar otra auténtica obra de arte de su puñeletra. Levantó la mirada, fijó su objetivo y con un disparo raso anotó su segundo gol y el 90 con la albiceleste. Por tanto, doblete de Messi en un partido en el que ha vuelto a levantar pasiones el argentino, con gente incluso saltando al terreno de juego, como podéis ver aquí, lo explicamos en detalle. La locura por Leo Messi llega a todos los trincones del mundo. El futbolista argentino es un ídolo tanto en su club como en su selección y los aficionados se lo demuestran día a día allá por donde va. Argentina se enfrentó a Jamaica en un encuentro amistoso, pero sorprendentemente el 10 no fue de la partida debido a un pequeño resfriado. No obstante, estaba claro que iba a disputar algún minuto en dicho compromiso. Y así fue, ya que en el minuto 55 Escaloni lo introdujo en lugar de Lautaro Martínez. Muy poco llevaba sobre el césped cuando un aficionado burló los controles de seguridad y saltó en busca de un abrazo de su ídolo. Pero si alguien pensó que se trató de un caso aislado, estaba totalmente equivocado. Hasta en dos ocasiones más, personas del público intentaron acercarse a él. Afortunadamente la cosa no fue a mayores y todo quedó en una mera anécdota que contar.